ISO y a lo que hacemos para los temas que tienen que ver con experiencia de clientes. En este momento les voy a pasar una presentación para que todos la puedan ver y podamos iniciar el panel de hoy. Mientras, están entrando más participantes, sin embargo ya vamos a empezar por temas de tiempo. Si me confirman están viendo la presentación. Hoy les quiero hablar rápidamente, les quiero hablar sobre ISO. ISO, como algunos de ustedes probablemente saben, es una empresa que tiene ya más de 20 años de experiencia en temas de experiencia de clientes. Es una empresa que fue fundada hace más de 20 años en Madrid, España, y que ya hoy día tiene operaciones en muchos otros países, además del país de fundación. ISO es una organización que inició desde, fue fundada por personas que vienen del mundo de la atención de clientes y del mundo de la experiencia de clientes hace más de 20 años y entendieron que este tema de experiencia de clientes era más que simplemente una palabra de moda, ya se había convertido en una disciplina. En una disciplina que de hecho ya hoy en día se enseña en universidades, se enseña en carreras, en maestrías, en doctorados, en certificaciones, en diplomados. Así que ISO realmente ha caminado junto con esta disciplina de experiencia de clientes por más de 20 años en Latinoamérica y en España, ya hoy teniendo presencia en 18 países, incidiendo sobre más de la experiencia, sobre la experiencia de clientes de más de 20 millones de personas y usuarios en todo el mundo. Lo cual dice mucho de, digamos, la experiencia horizontal que ha tenido ISO y que sigue teniendo ISO en todos los temas relacionados a experiencia de clientes. Lo importante y probablemente el mensaje más importante que queremos dejar antes de iniciar la presentación de hoy es que nuestra experiencia está basada en la transformación de toda nuestra disciplina y de toda nuestra ejecutoria en experiencia de clientes en la rentabilidad de los negocios. No existe experiencia de clientes y no hay un impacto en la rentabilidad de los negocios a los que atendemos y de hecho no aceptamos proyectos que no tengan un impacto en la rentabilidad de los negocios de forma concreta y medible. El mejor equipo que tenemos es un equipo que ya suma más de 700 profesionales a lo largo de todas las geografías en las que opera ISO, con más de 700 profesionales trabajando en el tema de gestión de experiencia de clientes. Y como les mencioné, ISO es un referente en temas que tienen que ver con experiencia de clientes desde el punto de vista académico, como una disciplina académica, teniendo ya alianzas con universidades de prestigio internacional, escuelas de negocio o business schools privados y universidades públicas también en España y en la región. Y un mensaje muy importante que queremos dar es que efectivamente ISO es socioactivo de asociaciones profesionales o de asociaciones de certificaciones de calidad en experiencia de clientes, en las cuales ISO ha logrado posicionarse como una portadora y difusora de las mejores prácticas de experiencia de clientes tanto en Europa como en Latinoamérica. De hecho, ISO ha logrado certificaciones de mejores prácticas tanto en temas de Customer Journey como en segmentación de clientes y en el tema del retorno de la inversión en la experiencia o en los economics de la experiencia. Como ya les mencioné, estamos en más de 18 países. Ahí pueden ver una lista no exhaustiva de los países en los que estamos operando con más de 300 clientes al año a lo largo de toda la región latinoamericana, Europa y en algunos proyectos puntuales en Estados Unidos y en otras regiones. Les voy a pasar una serie de nuestros clientes para que de alguna manera también vean que cada vez que ustedes salen a la calle, cada vez que se levantan en la mañana y toman un celular o toman un metro o toman un autobús o toman una carretera pagada y luego llegan a la oficina y van a un banco y llaman a una aseguradora, hacen una reservación en una línea aérea. Es decir, hacen toda una serie de actividades y acciones a lo largo del día. Ustedes van a estar tocando o teniendo interacciones con empresas, algunas de ellas o muchas de ellas que ya tienen, han recibido servicios de ISO en temas de experiencia de clientes, tanto en consultoría, como en tecnología, como en analítica. Y ustedes pueden ver ahí que tenemos clientes en bancas y servicios financieros como los que ven en pantalla. Algunos de ellos son marcas conocidas por ustedes. Esta lista no es exhaustiva, así que hay varios, muchos que no están en esta lista. Algunas compañías de seguros nacionales y regionales, muchas de las cuales operan en sus mercados. Algunas de ellas están tanto en Chile como en Panamá, que son, digamos, de los principales clientes o de la mayor cantidad de clientes que tenemos en este webinar. Empresas de telecomunicaciones, tanto de telefonía fija como de celular, como de internet. Servicios públicos como gas, agua, etcétera, en distintos países de Latinoamérica y en España también. Líneas aéreas, empresas de transporte, empresas que tienen que ver con viajes, empresas de farmacéuticas y de salud. Muchas de ellas marcas internacionales o empresas regionales muy poderosas que manejan temas de salud. Las principales cadenas de retail de la región, tanto nacionales como regionales. Muchas de ellas muy conocidas por todos ustedes. Empresas de retail y de consumo en la región. En distintos ámbitos del retail. Empresas de servicios B2B, empresas de servicios de outsourcing o de BPO, que le dan servicio a muchas empresas de la región o multinacionales que operan desde algunos países nuestros para la región en servicios de BPO para temas internos. Es este, call centers, etcétera. Empresas que dan servicios a otras empresas en distintas industrias. Específicamente hoy estamos hablando, nuestro invitado viene de la empresa Argos, que es una empresa en el mundo del cemento que opera y su principal operación, digamos, su principal operación es B2B. Le da servicios, le da productos a otras empresas de una manera masiva. Y también otros sectores, sectores automotrices, sectores de manufactura, el sector funerario, el sector, sectores de distintos ámbitos como los que ven aquí en la pantalla. Universidades también, centros de estudios conocidos, centros académicos y de excelencia y centros que dan servicios académicos a distintos ámbitos. Con esto les quería solo dar una idea de que ISO está tocando la vida de millones de personas a lo largo de toda Latinoamérica y de todo el mundo, a lo largo de todos estos clientes que dan servicios utilizando ya sean tecnologías o ya sean consultorías o ya sean servicios de analítica de ISO. Hoy les quiero explicar un poco, de una manera muy rápida, cómo funciona o cómo se come este tema de experiencia de clientes. Fíjense que toda experiencia de clientes o todo lo que tiene que ver con el cliente empieza desde la promesa de marca. Las empresas conceptualizan, las empresas piensan, las empresas diseñan su negocio desde una promesa de marca que le presenta a sus clientes para que los clientes empiecen a comprarle o los clientes empiecen a consumir sus productos o servicios. Esa promesa de marca eventualmente se convierte en interacciones. Es decir, los clientes empiezan a comprar, a consumir, a comunicarse con la empresa, a tener llamadas con la empresa, a tener chats con la empresa, a ir personalmente a los locales u oficinas de la empresa, a comprar, a consumir, a recibir los servicios de la empresa, a comprar los productos de la empresa. Es decir, todas esas son interacciones, pero son interacciones que son una extensión de la promesa de marca. La promesa de marca de alguna manera se tangibiliza a través de las interacciones con los clientes. Y esas interacciones entonces empiezan a generar experiencias en las personas o en los clientes. Experiencias que se van grabando en el corazón y en la mente de los clientes a través de emociones, cuando son experiencias muy buenas o son experiencias muy malas. Y esas emociones son las que realmente le van quedando a los clientes como un reflejo de la experiencia acumulada que van teniendo con las interacciones que salen de la promesa de marca. En la medida que esas experiencias se van convirtiendo en opiniones, a lo largo del tiempo, esas experiencias van acumulándose en muchas personas y ya se convierten en opiniones que salen de los recuerdos de la gente o de las personas o de los clientes, de lo que recuerdan que emocionalmente les quedó grabado o les ha quedado grabado de las interacciones que han tenido con la marca o con la empresa. Y esas opiniones, en la medida que van siendo de mucha gente, en la medida que va pasando el tiempo, rápidamente se convierten en reputación. Esa reputación es, digamos, una consecuencia directa, en la medida que ven la imagen que tienen enfrente, una consecuencia directa de la promesa de marca, tangibilizada en interacciones, convertida en experiencias, que luego se convierte en opiniones y al final de reputación. Pero el mensaje más importante es que esa reputación tiene todo que ver con los economics, con la dinámica de ganancia o la dinámica de nuevas ventas o la dinámica de ventas que no se pierden o ventas que se ganan o ingresos que permanecen en la empresa completamente medibles. No hay experiencia de clientes que no tenga que ver con economics directamente. Y aquí un poco el mensaje es que todo el tema de experiencia de clientes en todos sus ámbitos tiene una incidencia directa sobre los economics. La razón por la que trabajamos sobre emociones es que las emociones son lo que sientes. Pero eso que sientes se convierte entonces en recuerdos que es lo que piensas. Y eso que piensas, según todas las teorías de PNL y de, digamos, de análisis cualitativo y de experiencia de clientes, se convierte en comportamientos. Esos comportamientos es lo que haces. Y esos comportamientos son los que buscamos y los que provocamos con la mejora de la experiencia de clientes. Comportamientos que tienen que ver con compra, comportamientos que tienen que ver con permanencia o lealtad y comportamientos que tienen que ver con referenciar a otras personas sobre la marca. Eso es lo que haces. Y esos comportamientos entonces te generan un resultado. Porque lo que compran los clientes, la permanencia que tienen y la lealtad que tienen, perdón, la referenciación que tienen y la lealtad que tienen, esos tres niveles son niveles completamente relacionados a negocio, al resultado económico en la línea de abajo, en las ganancias y también en las ventas, en los ingresos de la empresa que está gestionando la experiencia de clientes. Y la gestionamos a través de este framework de estrategia de clientes en el que ustedes pueden ver que el cliente es el centro de atención o el centro de todo el framework de la estrategia de experiencia de clientes, donde nos paramos, donde nos situamos para mirar todo el framework desde el cliente, poniéndonos en los zapatos del cliente, con todos estos 10 elementos que ven alrededor, que son la estrategia, que es el círculo celeste alrededor, toda la estrategia de experiencia de clientes y toda una serie de elementos que tienen incidencia sobre la experiencia de clientes y que pueden ver ahora mismo en la pantalla, sobre los cuales nos centramos en diferentes gestiones, en diferentes temas, específicamente para generar una mejor experiencia de clientes desde los zapatos del cliente. Ahora, con esta introducción un poco teórica y rápida de experiencia de clientes, quiero presentarles a mis copanelistas del día de hoy. Hoy tenemos en pantalla, tenemos a Jaime Jean-François, que es el CEO de ISO Panamá, y le voy a pasar la palabra entonces, en un segundo, después de presentarles al, digamos, al invitado especial de hoy, a Cristian Andrade. Cristian Andrade es un amigo, colega de Chile, él es el director de Customer Experience de ISO de Chile, amplia experiencia en temas de experiencia de clientes. Hemos trabajado juntos, por varios años, y puedo dar fe del profesionalismo y el conocimiento que tiene, y es por eso que él va a ser, digamos, el moderador de la conversación de hoy. Y nuestro invitado de hoy es Harry Aguchaybe, amigo también de varios años. Él es un gran creyente en el tema de experiencia de clientes y un ejecutor y un practitioner de experiencia de clientes. Él es el CEO, el gerente general de Argos en Panamá, una de las empresas principales de la región en temas de cemento y de construcción. Una persona que creemos que va a poder expresar muchísimo sobre su experiencia en el proceso de transformación digital desde la visión de la experiencia de clientes. Sin más, le cedo la palabra, entonces, a Cristian Andrade. Gracias, Manuel. Creo que me están escuchando ahora. Sí, ahí está, ahí me llegó un aviso de reactivación de audio, pero no pasa nada. Bueno, primero que todo, gracias a Manuel por esa introducción y contexto de lo que es el Customer Experience y dónde estamos influyendo como ISO. Gracias a todos los asistentes también, que han tenido el agrado de poder conectarse a esta hora y dedicar su tiempo a escucharnos. Dale la bienvenida a Harry. Harry, muchas gracias por participar en esto, compartirnos tu experiencia, porque de eso se trata este conversatorio que llamamos Experience Live. Porque la idea es conocer la experiencia desde su propio protagonista. Y aquí Harry gentilmente nos ha facilitado su tiempo para compartir su experiencia y qué es lo que han hecho con Argos. Es un interesante caso a conocer en el concepto de cómo el proceso de transformación digital se generó desde la experiencia del cliente. Este concepto del Digital Experience. Y qué mejor que saberlo de una empresa quizás que parece poco tradicional. Una empresa enfocada en el tema cemento y también en un mercado B2B. Va a ser una experiencia muy enriquecedora que seguro, Harry, te agradecemos ahí tu presencia ahora para poder empezar esta conversación. Antes de eso, me gustaría entregar algunas definiciones. Solamente para que estemos en la misma página, como para que estemos mirando lo mismo. Entendamos lo mismo cuando escuchamos estos conceptos que están muy de moda, como la transformación digital, la experiencia de cliente, etc. Uno de los conceptos que nos hemos ido encontrando en el camino a medida que nos vamos estudiando, ejecutando proyectos y teniendo más experiencia, tiene que ver con la siguiente frase. Que es la transformación digital no es una cuestión de tecnologías, sino más bien es una cuestión de relaciones con los clientes. Entonces es ahí donde aparece el concepto de Customer Experience. ¿Y qué es lo que es el Customer Experience? ¿A qué nos dedicamos? Bueno, nos dedicamos a esto. Es una estrategia. Como bien decía Manuel en la introducción, es una estrategia de negocio. Esto va de resultados. Por lo tanto hablamos que es una estrategia de negocio que se enfoca en lograr resultados de negocio gracias a la generación de vínculos emocionales entre los clientes y las organizaciones. Eso podemos definir como experiencia de cliente. Una estrategia, enfocar los resultados de negocio, ¿Cómo? Generando vínculos emocionales entre el cliente y la organización. Y cuando también hemos conocido el concepto de transformación digital, también por ahí hay muchas definiciones, pero aquí se trae una que creo que representa bastante bien cuál es este concepto de transformación digital. Y esto habla que una transformación digital es básicamente una transformación con base tecnológica, evidentemente, pero que está modificando los negocios, también la sociedad, sus comportamientos, preferencias, necesidades y estilo de vida. Esta definición también nos ayuda a poder hacer una conexión entre un concepto de transformación digital y Customer Experience. No van por carriles en paralelo, sino que están sumamente entrelazados. Y es así donde nos atrevemos, antes de iniciar esta conversación, a plantear y a proponer una primera definición, una primera aproximación de definición del concepto de experiencia digital. Y le estamos denominando como lo siguiente, que es todo lo que vive un cliente o usuario en una interacción con una tecnología digital, desde el punto de vista emocional y del recuerdo. Eso es lo que estamos tratando de proponer, incentivar, arriesgarnos cuando entregar definiciones de experiencia digital, considerando estos dos mundos, estas dos tendencias, estas dos macro tendencias que en el último año nos están abordando, que es el Customer Experience y la transformación digital bajo una definición única que habla de experiencia digital basado en lo que vive un cliente. En esa interacción digital, del punto de vista emocional, que es el componente, que está el componente mágico en el ámbito de la experiencia y el recuerdo. Y con este pequeño contexto, yo quería, primero que todo, más que preguntarle a Harry inmediatamente qué es la transformación digital y cómo lo hicieron el Argo, Harry en la voluntaria, que nos presentaras un poco de Argo. Coméntanos quién es Argo, a quién se dedica, y ya dijimos algo del tema del cemento, del B2B, pues sería súper bueno que toda esta audiencia que nos acompañe, que es bastante numerosa, conozca Argo de primera persona. Bienvenido, Carlos. Muy buenos días a todos. Muchas gracias a Cristian, Manuel y Jaime por la amable presentación y la invitación para poder compartir nuestra experiencia desde Argos. Argos es una compañía que está en el sector de la industria de los materiales para la construcción. Nosotros somos productores de cemento concreto agregado, que son las piedras y arenas, y mezclas listas. Esta es una compañía que ya tiene 86 años de existencia, nació en Colombia y hoy en día es una multinacional que está en más de 16 países organizada en tres regiones, la región Colombia, la región Caribe y Centroamérica, y la región de Estados Unidos. Como compañía tenemos 23 millones de toneladas de capacidad de cemento, 16 millones y medio de capacidad de metros cúbicos de concreto, y actualmente tenemos una posición de liderazgo relevante en la mayoría de los mercados donde operamos. En Colombia pues somos el líder del mercado, en Caribe y Centroamérica tenemos liderazgo en muchas geografías y posiciones muy relevantes en la mayoría de las otras. Y en Estados Unidos somos el segundo productor de concreto más grande del país y el cuarto de cemento. Es una organización que le gustan las relaciones de largo plazo, le gustan las relaciones sostenibles y somos respetuosos de las personas. También consideramos que hemos avanzado mucho y hoy podemos decir que tenemos una organización centrada en el cliente y que queremos brindarle o desarrollar pues soluciones extraordinarias para nuestros clientes. En Panamá tenemos 75 años, también es una organización que ha venido acompañando todo este tiempo el desarrollo de Panamá. Hemos hecho todas las inversiones para acompañar este crecimiento de este país también. Y hemos participado en proyectos muy relevantes como últimamente el Canal de Panamá, donde fuimos los suplidores líderes de los materiales cementantes. Y bueno, esperamos seguir aportando para el desarrollo de todos los mercados donde operamos. Realmente ser una empresa, buen vecino, una empresa que realmente contribuya al desarrollo, como mencionaba, de todos esos mercados. Eso sería más o menos... Muy bien. Harry, hay una pregunta que nace en forma plural, al conocer el core de negocio, lo que se dedican ustedes, que el tema uno lo simplifica diciendo, lo hemos dicho ya, el tema del cemento. Pero también tiene una característica, que es un mercado B2B. Entonces, una de las primeras interrogantes que surge es, ¿cómo fue, por qué, cómo fue ese proceso? ¿Cómo decidieron ustedes embarcarse en una estrategia central en el cliente? Y también, ¿cómo eso los llevó a lo digital? ¿Qué nos puedes contar de eso? Gracias, sí. Bueno, precisamente como mencionas, nosotros tenemos un gran reto como compañía. La base de nuestro negocio, que es el cemento, muchas veces es considerado un commodity. Y también, como mencionas, las relaciones, pues se dan B2B. Eso nos obliga o hace imperativo la diferenciación. Si nosotros no construimos una propuesta de valor que logre en el tiempo la preferencia y la recomendación de nuestros clientes, pues no vamos a poder lograr un negocio sostenible. Nosotros, cada, periódicamente, como la mayoría de las compañías, hacemos una visita a nuestro plan estratégico, hacemos una revisión de esa estrategia. Y últimamente tenemos declarado este enfoque centrado en el cliente. Inclusive, lo tenemos como una capacidad definido el encantamiento de nuestro cliente. ¿Y por qué lo tenemos como una capacidad? Porque muchas veces uno tiene la muletilla de que está trabajando o centrado en el cliente, pero realmente no estás implementando, no estás accionando para lograr esto. Nosotros lo definimos como una capacidad en nuestra estrategia hace unos años y venimos trabajando consecuentemente. Les pongo un ejemplo. Nosotros como organización, hace más de 10 años, definimos que la innovación es un pilar de nuestra organización y soporte para nuestro futuro. Inclusive, la organización hizo inversiones relevantes y se organizó alrededor de la innovación. Nosotros, como corporación, definimos un área de innovación. Había una vicepresidencia de innovación, se le asignaron los recursos adecuados. Inclusive, tenemos un centro de innovación con una de las universidades de negocios más prestigiosas en Colombia, donde allí trabajamos muchísimo la innovación. Ahí lo están viendo en pantalla. Pero, en el tiempo, nos dábamos cuenta de que la innovación estaba un poquito desarticulada, ¿verdad? Con el accionar del día a día de nuestros clientes y de ir construyendo con ellos una mejor experiencia cada día y realmente haciendo los cambios para una relación relevante y sostenible. Fue ahí como, de alguna manera, pues, como les mencionaba, decidimos, hombre, esto tenemos que accionarlo de una manera diferente y comenzamos a trabajar en diferentes metodologías. En esa búsqueda nos encontramos, pues, con la fortuna, y no porque estemos aquí en este panel, pero realmente con ISO hicimos, pues, una buena conexión por toda la experiencia que llevan trabajando el tema y comenzamos a trabajar, pues, en el Customer Journey. Comenzamos a trabajar e identificamos interacciones de nuestros clientes, en los momentos claves, los momentos de dolor, los arquetipos, los drivers de la experiencia de esos arquetipos. Y comenzamos, pues, a trabajar en un rediseño de procesos, etcétera, que realmente se han materializado en un cambio, en un cambio muy relevante en la organización. Entonces, ya el tema de innovación no está desarticulado, estamos integrándolo y, de alguna manera, con este acompañamiento que hicimos durante un buen periodo con ISO, pues, ha permitido mostrar resultados bastante poderosos. Ahora, ¿cómo llegamos a la parte digital? Obviamente, y lo mencionaba Cristian ahorita en sus inicios, realmente son herramientas que facilitan esa interacción. En la medida en que redescubrimos un proceso, pues, este tipo de herramientas ayudan a que esa experiencia del cliente, pues, sea mucho más ágil, se facilite y, pues, cada día se enriquezca más esa relación. Eso es básicamente como lo tenemos. Bueno, ahí quería también, perdona, quería agregar que para nosotros como organización fue fácil porque nosotros, es un tema de convicción. O sea, nosotros como organización estamos convencidos de que ese es el camino. Nuestro comité directivo está convencido y hay alrededor de esto coherencia entre lo que decimos y lo que estamos ejecutando. Gracias. Muy bien. Harry, aquí yo entiendo que hubo una declaración súper potente en términos de dirección, a nivel de deseo, declaración, visión estratégica, como decía, hacer una repasada qué es lo que queremos como visión estratégica. Y que ustedes le hicieron carne de alguna manera, cuando decimos, bueno, queremos centrarnos en el cliente, queremos enfocarnos en el cliente, y dieron un paso, un paso adicional que fue, bueno, conozcámoslo. Y tú acabas de mencionarnos que, utilizando algunas herramientas de Customer Spirit, en donde tuvimos la suerte y también la confianza de poder acompañarlos, cuál era ese Customer Journey, cuál era ese su arquetipo, eso les permitió también a alto nivel y a nivel de dirección, que esa declaración estratégica, hacer la carne, tangibilizando qué es lo que dice el cliente, qué es lo que vive el cliente a través de esta herramienta. Pero luego de eso, viene un siguiente paso, viene el siguiente paso que es como, bueno, tenemos nuestra declaración estratégica, tenemos a nuestro alto nivel de directivo el conocimiento, empoderado, muy claro de la línea que queremos seguir, pero luego hay que hacerlo realidad, realidad en esas transformaciones. Y que nos podrías contar cuál fue el método de trabajo, cuál fue la metodología que ustedes aplicaron, con ese profundo conocimiento del cliente, esa declaración estratégica, qué metodología aplicaron para poder hacer realidad este proceso de transformación digital. ¿Qué nos puedes contar respecto a eso? Gracias, Cristian. Sí. Muy interesante ese tema, porque realmente es cómo vuelves esto realidad. Nosotros teníamos, como les mencioné, una gran inquietud. Tenemos la decisión de la corporación, tenemos asignación de recursos, consideramos que la innovación es un pilar, verdad, fundamental para nuestra sostenibilidad, pero no encontrábamos la forma de que eso se materializara, se accionara adecuadamente. En la búsqueda de alternativas encontramos un camino, un camino que nos gustó mucho y que realmente después cuando lo practicamos nos comenzó a dar resultados muy potentes. Y ese fue el trabajo por retos y con células. Ese trabajo por retos y con células lo accionamos de la siguiente forma, eran células o equipos interdisciplinarios, donde esas personas salían de sus puestos de trabajo, nutrían esas células, salían completamente de sus puestos de trabajo por periodos cortos de tres meses o de seis meses y se les garantizaba el retorno a su puesto de trabajo tal cual lo habían dejado y esas personas trabajaban sobre el reto y comenzamos a implementar allí metodologías, metodologías de design thinking, por ejemplo, capacitábamos a esos equipos y comenzamos a trabajar en todo el tema, pues de empatizar, de entender el problema, de luego idear, luego prototipar y luego entonces sí pilotear para ver si las cosas iban dando. Y bueno, fue extraordinario cómo vimos ya materializar algo aéreo, como decir la innovación, que eran ideas que se nos ocurrían a nosotros, pero no conectaba con realmente situaciones de nuestros clientes y oportunidades que teníamos alrededor de todo. Entonces allí comenzaron a salir soluciones muy poderosas. Estos equipos son autocontenidos, empoderados, no tienen un líder escogido a dedo y comienzan a generar, porque conocen y al empatizar con los clientes, pues entonces lo que traían a la mesa era espectacular. Adicionalmente, como mencioné con ustedes, hicimos con ISO todo un proceso que nos apoyaron mucho, metodológicamente muy estructurado en todo este proceso que les mencionaba de identificar las interacciones y trabajar sobre cada una de ellas. Ya hemos avanzado un montón en el rediseño de todas esas interacciones a raíz de todos los hallazgos que vienen, pero también apoyados con esas metodologías que vimos. O sea, que son complementarios, veíamos nosotros después cuando comenzamos a trabajar en los diferentes temas. Pero definitivamente nada de eso se logra si la gente no está involucrada y la gente se involucra donde tienen un clima organizacional adecuado y no es un tema de decirlo también, no, que es que yo quiero trabajar en el clima, sino cómo trabajamos el clima. Entonces nosotros comenzamos a trabajar en el clima como cambiando un poquito la cultura de la organización y comenzamos a trabajar en algunos temas. Por ejemplo, algunos proyectos interesantes fue, definimos un proyecto que se llamó Líder Integral, identificamos los líderes de la organización. Esos líderes les dimos una capacitación o trabajamos sobre sus competencias 360, digamos, por eso le llamamos Líder Integral. Y luego comenzamos a trabajar en que ese líder, ya con unas competencias trabajadas, de alguna manera lo volviera una realidad. Entonces ahora estamos trabajando en Líder Integral en Acción, donde se acompaña con estas metodologías ágiles, Design Thinking y adicionalmente hay trabajo de equipos en células, etc. Entonces digamos que, en términos de resumen, todo el tema de este trabajo colaborativo, de trabajo en células y de gente, digamos, comprometida, porque se sienten a gusto con lo que hacen, ha generado pues una transformación relevante y como les digo, muy contentos de que vemos que se crea, hay como un ambiente de creación, un ambiente de desarrollo y hay un montón de herramientas muy potentes. Es súper interesante lo que nos cuentas, porque nos mencionas que, claro, después de este proceso estratégico y de conocimiento del cliente, empezaron a hacer realidad estas transformaciones poniéndose en metodologías, bueno, que son más o menos conocidas, pero tuvieron un poco la visión de decir, esto por sí solo no solamente va a tener éxito, necesitamos acompañarnos, digamos, con lo que viven o con la experiencia de nuestros colaboradores que van a hacer realidad esto. O sea, ese programa de líderes que nos mencionaba, de tener células donde no hay jefe designado a dedo, si no hay un equipo más comunado, cuéntame algo, ¿esto fue un proceso que lo visualizaron dentro de este mismo periodo estratégico o fue a medida que se estaban ejecutando estos procesos que se dieron cuenta de apalancar el tema con el clima y la gestión sobre los colaboradores? ¿Fue inmediato o luego tuvieron que agregar esa pieza para poder asegurar que la implementación de las transformaciones fuese, digamos, exitosa? Bueno, había un tema, como les mencionaba, que no nos sentíamos a gusto, no estábamos produciendo soluciones. O sea, les mencionaba al principio, nosotros nos hemos declarado centrados en el cliente y queremos generar soluciones extraordinarias para nuestros clientes, pero eso había que materializarlo. Teníamos que trabajar para que realmente fuera eso. Entonces, normalmente, pues tradicionalmente, uno se inventa algo y quiere llevarlo al mercado, la solución. Y de alguna manera, como mencionaba, en la búsqueda de metodologías o de alternativas, encontramos realmente esta que conectaba mucho con nuestra creencia. Nosotros creamos mucho en el ambiente colaborativo, en el del trabajo de equipo. Ya teníamos implementados algunos equipos de alto desempeño. Es una estrategia, pues, que tenemos interna para la gestión de algunas áreas, del día a día, etc. Teníamos algunos pininos en algunas cosas de algún trabajo puntual. Pero ya el trabajar por retos, donde comenzamos a decir, tenemos este reto y vamos a seleccionar este equipo y trabajemos, esa fue una metodología que nos encontramos en esa búsqueda y que nos compartió, pues, una compañía amiga del grupo que había trabajado en algunos temas, pues, nos conectó mucho con lo que queríamos. Y entonces, estaba también el ambiente propicio, porque ya el programa de Líder Integral venía funcionando, el Líder Integral en Acción venía trabajándose, los equipos de trabajo y el ambiente colaborativo lo estábamos trabajando. Obviamente uno no termina, pero sí ha habido un avance en la cultura que permitió también que eso fuera algo mucho más sencillo, pero sobre todo práctico, porque fue, como digo, corto tiempo, en tres meses comienza uno a ver resultados. Entonces hay proyectos que se van quedando, se van quedando en el tiempo y se demoran y se atrasan. Estos son temas, usted va por tres meses y listo, a los tres meses el proyecto ya está piloteado y está la solución a satisfacción del cliente, entonces ya se va a escalar a un tamaño mayor. Bien, genial, genial. Súper interesante conocer que este impulso estratégico hacia el cliente, hacia lo digital, siempre estuvo en la visión acompañado del clima interno, de que la organización estuviese todo en línea y digamos más comunado para el objetivo, de modo que de tener este trabajo colaborativo que se traduzca en estas mejores experiencias para los clientes. Harry, y en ese sentido para ustedes, ¿cuál serían las principales innovaciones como equipo, ya como algo que ustedes se sienten muy orgullosos de poder haber sacado al aire y mejorar la experiencia y la experiencia de girar de sus clientes? Bueno, ha habido muchos proyectos que nos tienen pues bastante contentos. Hay uno pues muy general, nosotros toda nuestra estrategia digital la tenemos bajo Argos One, le llamamos, y en ese corazón el cliente puede hacer todo su viaje un pedido o darse de alta como cliente el pedido, la programación de su entrega, el seguimiento o el tracking de su entrega, puede hacer la verificación de la calidad de los productos recibidos, verificar su estado de cuenta, pagar, etcétera, todo eso. Pero les pongo un ejemplo, crearse como cliente era un proceso que nos tomaba un tiempo. Hoy en día con esta herramienta prácticamente viéndolo aquí desde como son los procesos, solamente con su registro público o aviso de operación y su cédula la persona se puede dar de alta en el sistema y eso no le toma sino un minuto. Entonces son cambios en los procesos que hay y así toda la herramienta se ha trabajado pero más allá porque podría sonar como muy común ¿verdad? El pedido, la entrega, el tracking, etcétera. Es la forma porque la forma ha sido con los equipos estos que mencionaba entendiendo la realidad del cliente y trabajando que la herramienta se acomode exactamente al gusto de esos clientes. Entonces, Argo Juan es un tema. De allí han salido otros temas de todos estos equipos interdisciplinarios y de la célula en los materiales de construcción y por el tamaño por el peso un despacho de cemento una programación de un concreto son de 24, 48 horas es un tema pesado. Nosotros hoy tenemos otro programa que se llama Argos Express y Argos Express es un tema donde prácticamente allí el cliente que tiene una oportunidad que necesita una inmediatez simplemente solicita el producto y en menos de dos horas lo tiene. Un conductor con una plataforma le da clic como tipo Uber que acepta el pedido y va y entrega. Obviamente hay toda una logística detrás pero el cliente percibe un servicio donde él hace una solicitud de demanda el conductor del camión dice voy y en menos de dos horas tiene el producto. Entonces allí mejora mucho porque en la experiencia por ejemplo de un retail la oportunidad es muy importante. Llega un cliente no tiene el inventario y requiere una cantidad pero lo tiene que entregar inmediatamente. Esto le da una solución muy potente a esos a esos clientes. También el tema del WhatsApp. El WhatsApp se volvió un canal muy común y hay gente que si les digo en términos sencillos la gente llama y dice simplemente un voice mail dice quiero cemento y cuelga. Entonces imagínate eso fue uno de los hallazgos. La gente no quiere tener un tipo de interacción mayor que eso. Nosotros logramos construir en el WhatsApp un bot que el cliente apenas chatea él tiene él tiene un algoritmo que identifica a ese cliente y obviamente su forma de pedir y le sugiere ¿verdad? Y si la persona pues está de acuerdo le da simplemente aceptar y listo. Eso fue todo lo que hizo para el pedido. El pedido ya queda en programación y le manda un link para hacer el tracking. Entonces son innovaciones que le facilitan mucho la vida y por ejemplo de toda la gente que entra por el WhatsApp un gran porcentaje la mayoría prácticamente es un solo click. Entonces ahí hay un montón de beneficios allí. Adicionalmente la transformación se da en muchos temas en los procesos por ejemplo el proceso de nosotros de despacho de cemento ya hoy en día no interactúa absolutamente nadie. El camión llega a la puerta se presenta y con un lector de la entrada ya identifica que el camión tiene que ir al sitio X de carga y se sabe qué producto va a cargar y tenemos las plataformas de los montacargas que ya ejecutan pues simplemente el check de la entrega del producto y el producto sale y recibe su factura en la puerta o sea que no tiene interacción con absolutamente nadie y todo eso es de la transformación que ha habido en estos procesos. Todo esto es producto como del análisis de ese reto y del trabajo en este caso el cliente es el transportista ¿verdad? Que es el que trabaja el pedido en el otro caso pues nuestros clientes etcétera hoy en día también estamos trabajando mucho y también eso de cara al cliente porque mejora mucho el proceso internamente la planta pues con el internet de las cosas se llenó de sensores y hoy en día pues ya tenemos una identificación la operación se puede hacer externa que antes era muy complejo pero no solamente eso sino que el cerebro comienza a aprender y a operar mejor y eso beneficia la calidad de los productos que entregamos al mercado o sea es un tema súper interesante que se va dando y comienza una dinámica bonita aquí digamos como mensaje para todos es que hay que comenzar hay que darle y sobre todo implementar porque uno comienza a implementar y comienza a dar con velocidad se comienza se vuelve una cultura una dinámica en la empresa en que todo el día estamos creando y todo el día estamos generando nuevas cosas y básicamente la diferencia está en la velocidad porque hoy en día muchas cosas que uno hace se la copia como uno se copia de muchas cosas pero si uno va un paso adelante pues siempre logra esa preferencia a través de todas estas herramientas excelente Harry yo creo que son tremendas innovaciones las que usted realizaron me imagino pioneros también en tener este tipo de servicios soluciones digitales y basado mucho en la experiencia nos cuenta el caso de Whatsapp que impresionante entonces quiero cemento vale pero ya tengo identificado al cliente su comportamiento de compra y como sé que no me quiere hablar mucho yo mismo le propongo en base a lo que lo conozco un poco qué tipo de pedido quiere realizar lo encuentro una maravilla oye y se nos ha pasado el tiempo súper rápido y quería no quería dejar de revisarte una última pregunta ¿cuáles son los impactos que ustedes han visto impactos beneficios que han visto para el negocio con todo este proceso de transformación digital centrado en el cliente qué nos puedes contar de eso y ya sería como la última pregunta para cerrar y también darle chance a nuestra audiencia que nos pueda hacer preguntas y te pueda hacer preguntas a ti especialmente con la experiencia que nos estás compartiendo gracias bueno definitivamente esto tiene diferentes aristas donde se materializa pues el beneficio lo primero que uno observa es como el costo cuando yo te hablo de la herramienta del Argos de Argos One por ejemplo hoy en día más del 50% de los pedidos de nuestra corporación entran de cemento entran por la herramienta y más del 30% de los pedidos de concreto entonces obviamente ya eso descongestiona toda tu actividad en el call center porque de alguna manera pues las llamadas entrantes salientes todo etc todo el tracking que mucha gente que dónde va mi pedido que cómo va mi pedido todo eso descongestiona entonces uno ahí comienza a ver menos costos ¿verdad? menos costos y más efectividad en el cliente como les mencionaba en el proceso despacho de la planta definitivamente mucho mucho menos costo y mucho más felicidad o tranquilidad del cliente al momento de retirar su producto entonces uno lo visualiza por ahí por otro pero yéndome un poquito a lo que mencionaban al principio de las emociones que se generan etcétera si el cliente comienza a quedar satisfecho con un whatsapp que pide muy fácil pues en algún momento si en otro lado es un poco más difícil pues viene aquí si de alguna manera tiene una interacción satisfactoria en su entrega etcétera dice aquí no tengo problemas y tengo la oportunidad de la venta entonces eso se materializa en una pequeña elasticidad de precios y todos sabemos lo que vale un punto porcentual en la rentabilidad o dos puntos porcentuales entonces es muy relevante comienza a haber mejoras en la elasticidad de precios eso eso impacta el resultado al final y obviamente porque no puede haber inclusive una mejora en la participación de mercado entonces tienes más volumen tienes un poco mejor precio o sea realmente se ve se materializa la rentabilidad nosotros midiéndolo y en el proyecto que hicimos con ustedes que estamos midiendo hoy en día hay una una ventaja enorme el tema de el tema de de la medición en línea antes hacíamos mediciones periódicas mediciones aleatorias hoy en día hoy en día tenemos la medición en línea de nuestras interacciones acompañados con todo el desarrollo que hicimos con ustedes y el nps nuestro ha subido de 54 a 84 no les cuento el de septiembre que fue de 93 creo o algo así pero digamos ya sostenible por encima de 84 o esas las últimas mediciones entonces es un resultado que definitivamente impacta impacta los ingresos y el resultado eso en algunos lo ve uno clarito con el costo pero en otros en esa preferencia que es lo que buscamos finalmente muy bien Harry te agradezco tu tiempo yo creo que estamos a unos 10 minutos de finalizar esta sesión y quería dar chance a que nos pudieran realizar preguntas a nuestra audiencia que le agradezco la participación numerosa que hemos tenido y dejamos tanto el micrófono abierto o si no tenemos la posibilidad del módulo de preguntas y respuestas o el chat donde quizás nos puedan hacer algunas preguntas que sean de su interés aprovechando también la presencia de Harry que gentilmente nos ha compartido su experiencia y cómo lo han hecho desde un caso real y qué es lo que buscábamos con esta sesión de que los propios protagonistas nos cuenten de cómo han recorrido este trayecto en el ámbito de la experiencia del cliente creo que tenemos algunas preguntas por acá ya Harry dame un segundo las voy a ir chequeando César Guillén hola César dice hola buenos días un estimado de cuánto un estimado de cuánto es el personal de equipo de trabajo de implementación de experiencia del cliente cómo se penaliza si un colaborador no se compromete interesante pregunta bueno nosotros realmente no hemos no hemos pues tenido la necesidad de tener gente adicional para la ejecución de este proyecto creemos mucho que los propios involucrados porque esto es un beneficio para todos en el entendimiento en la mejora del proceso si no lo hacen los que accionan cada una de esas interacciones pues va a ser muy difícil no traemos gente de afuera o no tenemos tenemos el acompañamiento sí como nos lo ha dado nos ha dado ISO como consultor pero nosotros internamente le sacamos el tiempo a ese a ese a ese trabajo hacemos el esfuerzo de que de lo que decíamos de que la gente que quiera la participación no es obligatoria por ejemplo en las células que mencionaba es voluntaria quien quien quiere participar obviamente dentro de los requerimientos que esa célula tiene para ser interdisciplinario pero es voluntario y y participan allí y nosotros más creemos en que esto sea por convicción que sea porque realmente hay una sanción y y de alguna manera pues si las personas realmente no están trabajando adecuadamente en lo que en lo que todos queremos como organización pues realmente son personas que no tienen la digamos no 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 forman parte de la cultura de la organización pues no no están en la organización básicamente bien mira tenemos más preguntas Adriano Villa nos dice ¿cómo han ido testeando las soluciones con los clientes? ¿cuánto demoran y cómo lo miden? bueno nosotros ahora que rediseñamos las interacciones el proceso pues tiene unos puntos de medición por ejemplo si entregamos el producto en la entrega del producto por ejemplo el propio camión que llega a entregar el producto hay una un esquema muy fácil de de la puntuación de la entrega entonces vamos teniendo en línea la información de qué tan satisfecho o no está el cliente con eso y luego de alguna manera que es lo mismo que se hace cuando se pilotea una idea en el pensamiento de diseño pues se prueba que realmente el cliente no tiene alguna situación que le afecte por eso el diseño involucra mucho al cliente a cómo él percibe la solución que le damos en esto que les mostraba que hemos llegado han habido soluciones que le decimos bueno esta es la herramienta utilicela y cuando la utilice ah pero es que no me gusta porque no puedo hacer esto no puedo hacer lo otro y inmediatamente nosotros tenemos que trabajar eso es importante de que haya una dinámica de mejora continua internamente como esos apps que ustedes conocen que uno los usa y al día siguiente uno ve que hay una nueva funcionalidad y a los dos días hay otra nueva pues así tiene que ser la dinámica de una de una construcción de esto porque si uno lo hace como que lo hizo y hay que esperar un año para volver a corregir un tema que un cliente le ha dicho pues se pierde el uso de las herramientas no hay continuidad y obviamente crece la insatisfacción del cliente muy bien claro mira tenemos varias preguntas más bueno César nos agradece la respuesta anterior tenemos acá Loreto Loreto Carrera nos dice ¿cómo se logra que el equipo dedicado resolver un desafío? mantenga el foco en eso y no comiencen a tomar otras cosas bueno precisamente por lo que mencionaba ese es lo bonito del camino que encontramos y que tiene unos retos porque obviamente a alguien que le digan de su área le vamos a sacar una persona y esa persona pues no va a ser reemplazada porque después tiene que tener su puesto para volver es un poco difícil pero precisamente lo hacemos y buscamos la forma de hacerlo sin impacto para las áreas que esas personas salen de su proceso y solo se concentran en eso cuando yo hablo de los tres meses en los que trabaja esa persona esa persona no tiene ninguna otra responsabilidad más que trabajar en el reto entonces eso le da concentración absoluta y los amigos no le están preguntando mira el papel que tú me tenías que entregar de tal cosa que mira que yo acompaño a visitar a este cliente porque tú lo hacías antes no, no la persona salió salió como si no existe para el puesto que estaba antes y en este y en este trabajo entonces ya dependerá de la capacidad que uno tiene porque eso obviamente no se puede hacer un montón de células porque no vamos a tener toda la gente pero uno sí puede sacar cinco, cuatro personas para hacer un trabajo y con un resultado muy rápido pero sí tiene que estar concentrado 100% hemos probado hemos probado alternativas y funcionan y funcionan hay gente voluntaria que les dedica una hora durante un tiempo pero son retos un poco menores y que se puede solucionar con ese equipo colaborativo y también funciona te lo recomiendo si realmente no se puede dedicar completamente a las personas de pronto si darle el espacio entonces un par de horas al día darle la dedicación exclusiva al proyecto y también funciona también funciona y pueden ir probando poco a poco hasta que se logren pues los objetivos que se plantean bien muchas gracias Jerry mira tenemos otra pregunta Andrés Navarrete hace dos preguntas mira dice hola Jerry gracias por entregar nuestra potente mirada desde el CIEX consulta ¿cómo relacionan este concepto y esta metodología centrada al cliente con la experiencia del empleado? y ¿cómo se estas metodologías le ayudaron o más bien impactaron en el contexto del COVID-19? esa es la pregunta de Andrés bueno en este momento contexto un poco la fácil dentro de la situación que se vivió con el COVID-19 como nosotros tuvimos que suspender operaciones porque en Panamá por lo menos durante casi tres meses no se pudo abrir la empresa al contrario aprovechamos y potenciamos un montón de temas que estaban en trabajo y que impulsaron y que impulsamos durante ese tiempo o sea que digamos que el impacto para esos proyectos fue positivo porque muchos salieron mucho más rápido o estuvieron a una velocidad un poco mayor por respecto a lo otro que es muy muy importante el tema de la experiencia de nuestros empleados así como está el Customer Experience está la experiencia de los empleados yo creo que ahí nos falta trabajar un poco más hemos trabajado como les mencionaba en el tema de clima en el tema de entender un poco las necesidades en el cliente interno inclusive las interacciones como pasan por diferentes áreas se miren y al medirse pues cada uno sabe en qué situación está cada área del proceso y obviamente deben colaborar para que el todo tenga un resultado positivo eso ayuda pero sí definitivamente creo que ahí tenemos por lo menos nosotros y las compañías que aborden este tema casi que deberíamos hacerlo como en ese orden no sé o paralelo pues la experiencia del empleado y luego la experiencia del cliente que es más o menos el mensaje si no hay empleado digamos con una buena experiencia el resultado o el delivery va a ser pobre muy bien bueno hemos estado a tiempo son las dos en punto allá en Panamá mucho más temprano por supuesto y en otras partes donde nos están nos están viendo ahí nos agradecen la respuesta Andrés también lo hace Adriana así que no tenemos más respuestas quería agradecerle su presencia les vamos a hacer llegar tanto la presentación que hemos estado compartiendo y también esta conversación y esto que hemos compartido hoy día con Harry lo vamos a dejar colgado en nuestro canal de YouTube y lo vamos a estar distribuyendo a quienes han estado participando así que sin más solamente me queda por agradecerte Harry tu tiempo compartirnos la experiencia ha sido muy grato esta conversación contigo agradecer también a Manuel y a Jaime que también desde Panamá hicieron posible esta instancia así que muchas gracias y bueno nos vemos prontamente en otro Experience Live con alguna temática también de interés que nos gustaría compartir con ustedes así que muchas gracias y bueno gracias también a quienes nos están dejando sus comentarios acá en el Zoom de agradecimiento por la sesión de hoy así que bueno nos vemos hasta luego un abrazo muchas gracias a todos muy amables saludos a todos gracias adiós